¡Hola! ¡Buen día! ¡Buenos días en este día viernes de trabajo virtual! ¿Saben lo que vamos a hacer hoy? Vamos a mirar alrededor nuestro en casa y vamos a buscar libros. Vamos a ver qué libros encontramos, qué libros hay. Por ejemplo, yo en la salita tengo la biblioteca que ahora les voy a mostrar y en esa biblioteca tengo libros de cuentos, pero en casa ustedes deben tener distintos libros. Cada libro sirve para realizar alguna actividad. Los libros de cuentos son para leer y disfrutar, pero si hay un libro de cocina trae recetas para cocinar. Puede haber un libro de matemática que es para aprender los números. Vamos a mirar bien, bien qué libros tenemos en casa, porque hoy es el día del libro y por eso nosotros vamos a aprender e investigar sobre qué nos quieren enseñar. Acá está la biblioteca de nuestro jardín con nuestros libros de cuentos. Hola, ¿cómo están? Hoy, viernes virtual, es el día del libro. Lo que les proponemos es que en una hoja A4 escriban, con ayuda de mamá, de papá o de algún adulto que esté en casa, tres o cuatro adivinanzas. Las que ustedes quieran, las que más les gusten y las que encuentren. Y después, a esa hoja, la tienen que decorar como más les guste. Le pueden poner papelitos pegados, pueden pintarlo con fibras, con crayones, con tizas, con lo que tengan en casa. Y el día lunes lo tienen que llevar al jardín. ¿Para qué vamos a llevar esas adivinanzas? A ver, para... Vamos a hacer nuestro propio libro. Bueno, después de que observaron en casa y pudieron ver qué libros tenían, también vimos los libros que están en la sala. Ahora nosotros vamos a crear nuestro propio libro de adivinanzas. Yo ahora me voy a poner a escribir mis adivinanzas para mostrarles el día lunes. Y espero verlas de todos ustedes. Les mando un beso muy, muy grande. Espero que estén todos muy bien y que pasen un hermoso fin de semana. Besos. Gracias. 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 Gracias.